Planeación estratégica Todo proceso de planeación estratégica incluye dentro de sí el determinar los alcances, las metas esperadas y los recursos asignados, además de delegar actividades para tener los insumos necesarios para el diseño del plan. Se hace una búsqueda de valores, la cual está dada por los planteamientos estratégicos, es decir, la misión, la visión, los valores de la organización, los postulados o enfoque filosófico. Posterior a este proceso de postulados estará el diseño de la estrategia, la cual direccionará a la organización para el desarrollo de su core business, competir y destacarse en los mercados. La estrategia se debe traducir en un derrotero de gestión que le permita a la organización dividirse el trabajo, asignar funciones e integrar los recursos. En conclusión, hacerla parte del día a día de la organización. El entorno, como otro aspecto a tener en cuenta, es altamente cambiante. Es por ello que la organización prepara planes de contingencia que le permita responder tanto a cambios internos como externos, le ayuden a redireccionar la estrategia y logren un aprovechamiento de los mismos como oportunidades de mejora y no como amenazas. Todos los procesos de implementación en la organización deben tener procesos de seguimiento y control. De ahí que se realicen auditorías de desempeño que permitan cerrar las brechas entre lo planeado y la realidad de la organización. De esta manera, se logra realizar un plan estratégico de tecnología.